El número de heridos por los incendios que arden desde el viernes pasado en el sur de Australia ascendió a 134, uno de ellos de gravedad y ya son 38 las viviendas que resultaron calcinadas según los datos oficiales. La localidad de Kersbrook, a 35 kilómetros al noreste de la ciudad de Adelaida, fue la más afectada al contarse 12 viviendas destruidas. El fuego arrasó más de 12.500 hectáreas de terreno y las consecuencias son consideradas las peores en más de una década. Los bomberos luchan para contener las llamas que arden en un perímetro de 200 kilómetros ante las previsiones de temperaturas de 38 grados para mañana, además de vientos erráticos y tormentas.